Y nosotros en Santa Cruz continuamos hablando de este trabajo que realiza la FELSE en torno a presuntos falsificadores. Anoche se realizó otro operativo en la zona de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. Allanaron unas oficinas y encontraron documentación falsa. Hay una persona prendida. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen intervino en un local ubicado en la Avenida Centenario que se dedicaba a falsificar documentos según las primeras investigaciones. Económicos y financieros vio con este lugar. Como ustedes podrán observar, tenemos infinidad de documentos que han sido falsificados. El operativo comandado por el director de la FELSEC, José María Velasco, quien aseguró que las personas que aparecen en estos documentos falsos serán citados a declarar. Lo que nos llama también poderosamente la atención es cómo hacían estos documentos. Tenemos acá una plantilla donde simplemente llenaban los datos de las personas, la fotografía y el producto final es este. Un sujeto fue arrestado en calidad de aprendido a la espera de su audiencia cautelar por los siguientes delitos. Tenemos los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, manipulación informática y falsificación de sellos timbres. Tenemos un concurso de delitos. ¿Cuánto ha aprendido? Tenemos un aprendido que en este momento vamos a derivarlo donde corresponde para continuar con las investigaciones. El local fue presentado por la policía mientras dure la investigación. Se hará seguimiento a los otros puestos de la zona para descartar que se esté haciendo este mismo trabajo, que es un delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!